En el séptimo día, después de que el mundo había sido formado a partir del vacío y el desorden, y después de un largo proceso de creación y formación, era tiempo de alegrarse y descansar. De manera similar, en el proceso de recuperación a cualquier adicción o a los comportamientos negativos, la mente y el cuerpo necesitan dedicar tiempo al descanso y la reflexión, los cuales son necesarios y vitales. Este es un momento importante que no se debe pasar por alto para reconocer los inmensos desafíos superados y celebrar los éxitos logrados a través del arduo trabajo. Así como el Creador se detuvo para apreciar la creación, nosotros también debemos hacer una pausa para valorar nuestro progreso en el que hemos dedicado tiempo y esfuerzo, donde vemos los frutos de esa dedicación y recargar fuerzas para el camino que queda por delante, llenos de esperanza y con un nuevo enfoque en la vida.